a los medios de comunicación, invitados especiales que nos acompañan y sin duda un honor compartir esta mesa con todos y cada uno de ustedes. El Grupo de Puebla es el colectivo internacional regional y de opinión y acción política más importante del progresismo en América Latina e Iberoamérica. Me satisface enormemente que estos días hayan realizado esta novena cumbre en nuestra querida ciudad de Puebla, donde surgió hace cuatro años. Nuestros países necesitan abatir las brechas de desigualdad y exclusión que padecen millones de hombres y mujeres como consecuencia de políticas públicas que no han puesto en el centro de sus decisiones al hombre. Aquí en México sucede hoy el nuevo humanismo mexicano que promueve el movimiento de transformación encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otra ruta es posible, con crecimiento económico y progreso social, una sociedad igual en derechos y oportunidades y ello es lo que en esencia impulsa el Grupo de Puebla. Expreso mi satisfacción y compromiso por ser parte de las causas e ideales que impulsa el Grupo de Puebla y los felicito por el éxito de este espacio de reflexión y colaboración, porque de eso se trata la transformación, de que nos vaya bien a todas y a todos. Y sin duda, más pueblo en el mundo y más mundo en Puebla. Así es que con todo orgullo declaro clausurados los trabajos de esta novena.